Bueno amigos de AR21TV, estamos aquí conectados con Alejandro Buenaventura, conectados con el Mordelarte, así que cuéntenos Alejandro un poquito, como decía la niña ahora, ¿quién se dio cuenta que usted tenía ese talento para hacer todas las obras y telenolas que has hecho? Pero ella me preguntó cuándo, ¿quién? Pues en mi casa siempre todos se convencieron desde muchachito, tanto con el fenómeno de mi hermano Enrique o yo, de que uno servía para esta cosa, de que uno no podía hacer otro tipo de labor en la vida, no podía tener otra profesión ni nada, porque uno nace con esta especie de maldición o bendición que en el fondo son los mismos ¿Era como de familia? ¿Cómo los indicieron a que fueran actores? ¿Quién los llevó? ¿La mamá, la familia? ¿Cómo fue? Una abuela, la abuela tuvo mucho que ver en eso, porque la abuela se había casado con un cuento que yo inclusive lo escribí, narraba por ella ya viejita, y es que su marido la llevaban por el río Cauca hacia Bogotá porque había muerto su padre, quedaba huérfan y todo, y la subieron a un barco, y en ese barco apareció un señor capitán del barco que se había quedado enamorado del río, un suizo, y entonces se enamoró de ella y le dijo al que la vigilaba, al que la cuidaba, es como llaman, es un tutor de ella, le dijo que él estaba enamorado, entonces el tutor lo retó a duelo, y entonces él dijo que él no aceptaba el duelo, sino que esperara que cuando ella creciera y volviera, se casaba con ella, y ella termina el cuento diciéndome, cuando me bajé en la Virginia, en la Virginia salta, dije, yo sabía que estaba enamorada de él, pero no sabía que ella estaba comprometida con él, y así fue, cuando ella se casa y todo eso, tiene hijos, entre ellos, a mi madre, entonces el papá muere, se intoxica con una lata y se muere, y entonces ella se vuelve loca, desaparece, y reaparece después, así en la vida de todo, en una cosa que se llama Club Noel, con niños y todo, enseñándole a los niños, haciendo teatro, imagínate si no tenemos una herencia. Esa es la herencia bonita, bueno, y ahora hablemos de todas las telenovelas, tantas series que has hecho, de las mejores, muchas son, pero las que más te ha gustado hacer y personajes. Hay todos claros que son históricas, una por la importancia que tiene como tal, y otra por la importancia que tiene en el sentido artístico, creativo, didáctico, humano, que se llamó décimo grado, yo decía el personaje de Rafael Hernández, el rector del colegio, eso fue muy famoso, fue la primera serie que se hizo.